Música Lo que estaba abajo antes es una alcantarilla. Esa alcantarilla se deterioró varias veces y nunca fue bien arreglada. Nosotros decidimos dejar de lado la alcantarilla y hacer un puente. Completamente independiente de la alcantarilla. Eso nos garantiza a nosotros la integridad por muchísimos años. Así que eso es lo que se están viendo ahora. Música Pero todo el tiempo se lo consumió la fabricación. Cuando la empresa constructora contrata a Las Vigas, esta fábrica que está en Provincia de Buenos Aires, demoró muchísimo. Tenía muchas obras contratadas previamente y por esa razón, lamentablemente, nos demoró mucho tiempo. Música No, no, no. La obra no se modificó. Lo que hicimos, aprovechamos para hacer todas las obras complementarias. Si usted viene por acá, se puede ver un muro del Parque Verdú, que lo hicimos con esta obra. Se hizo un playón deportivo en Macarone y se van a hacer las cloacas de todo el barrio Macarone por calle Moreno. Y vamos a arreglar la alcantarilla de calle Güemes, que creo que realmente es una especie de estigma para la ciudad. Música Nos cortaron la obra un par de veces, pero además de eso nos parece realmente necesaria, necesaria no, imprescindible. Pero además a nosotros no nos costaba nada, o muy poco, digamos, menos del 1 o 2% de la obra. Así que la incluimos y la vamos a hacer. Música 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 Música